Cuando se encontraba con otros tres amigos, entre ellos un menor de 12 años, un hombre fue atacado a balazos frente a una casa por un pistolero en San Pedro. La agresión fue reportada a las 2 de la tarde de este miércoles en el cruce de la calle Plata y la avenida Las Torres, en la colonia San Pedro 400 cerca de un parque cinema y el kiosco cibernético Cloutier. Edgar Rodolfo Hernández Arzola, de 21 años, apodado El Pollo, fue atendido en el lugar por elementos de protección civil de San Pedro. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital universitario con una herida de bala en la cabeza y otra en la mano izquierda. El menor de 12 años resultó ileso al igual que las otras dos personas y solo fue atendido por una crisis de nervios en una ambulancia. Según testigos, un hombre armado llegó al frente del domicilio e hirió a balazos a Hernández Arzola. Después huyó al poniente en un vehículo que ya era buscado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. El Pollo es un parque de la Agencia Estatal 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 de la Agen